Hola, sean bienvenidos a este nuevo video de su canal. Que la gracia y la paz esté con todos nosotros y los nuestros. Si eres lo que te gusta, buscar diferentes tipos de tipografía, ya sea para usarlas como imágenes o para intentarlas en algún texto, y deseas tener diferentes opciones, dada que Word o cualquier editor de palabra me trae, aquí te daremos dos páginas web en las que podrás editar cualquier tipo de texto que tú desees hacer. Empezamos. Lo primero que puedes hacer es ir a cualquiera de las dos páginas que te dejaremos en la descripción del video. Una es conversordeletras.com y la otra es flamintex.es. En esta página, como podrás ver, tenemos diferentes tipos de cuentas, como manuscritas, cursivas, elegantes, grafitas, y dentro de cada una de ellas tenemos diferentes opciones. Solamente elegimos la que nosotros deseemos y una vez elegida le damos a editar el texto. Como pueden ver, aquí tenemos. Una vez hecho esto, le tomamos el color por el color que nosotros deseamos. Una vez terminada nuestra edición, lo que haremos es ir y descargar de una de las diferentes opciones que tenemos, como descargar en formato PNG, en JPG o en formato GIF. La otra página es flamintex.es. En esta página tenemos diferentes tipos de tipografía. Lo único que tenemos la opción de seleccionar la que deseamos. Pero sí tenemos la opción de hacer lo siguiente. Por ejemplo, si elegimos este tipo de tipografía, una vez dentro de ella nos abarcerán diferentes opciones. Elegimos la que deseemos editar y aquí lo que haremos es que pondremos la palabra que deseemos o el texto que deseemos editar. Una vez hecho esto, podemos hacer lo siguiente. Quitar el informe y dejarlo con un fondo transparente. Y en el texto podemos seleccionar la fuente que deseamos usar para dicha palabra. También podemos cambiarle el tamaño de la palabra. Una vez hayamos hecho la palabra, simplemente le daremos a próximo. Y el próximo le damos a descargar y listo. ¡Suscríbete al canal!